esto es molesto pero no sube a un nivel más grabé un video el cual pues como pueden adivinar pues no se grabó bien no pasó nada realmente después de que terminé de hablar con todas las personas y todo ese pedo aquí hice las dos peleas de quests que tengo y luego aquí tenemos todavía los por alguna razón me desperté a las 5 y no me pude volver a dormir aquí tenemos los paralogues qué sucedió bueno dentro de esas peleas conseguí dos conversaciones de support pero no solamente eso sino también a net decidió venir y acoplarse con nosotros creo que si pude que tuve suerte con un mínimo 30 por ciento de posibilidades de pasar el examen con el random para convertirme en sword master lo pasé y ya soy un sword master porque si 30 por ciento es el mínimo que el juego requiere para dejarte hacer intentar hacer un no como se llama un examen de cambio de clase ay perdón entonces vamos a ver las conversaciones de support caspar con shemir hey shemir your archery skills were amazing the other day i couldn't believe it when you hit all those bullseyes not a single miss it was nothing no way it was incredible you were incredible you gotta teach me how to shoot maybe that sounds like a yes to me are you free tomorrow maybe no promises though come on shemir don't be like that wait is this because you don't think i'm good enough that can't be it it's nothing personal as someone born in dagda i'm not very fond of the empire dagda there is oh you mean where they had that war with the empire a few years back the country west of fogland across the ocean that doctor that doctor but that is behind us i had no idea i understand why you'd hate the empire so much though my father was a major general in that war he led an entire army if i were you i definitely wouldn't want to train the son of someone who killed all those dagdens you misunderstand i harbor no ill will toward your generation huh well then what does this have to do with you teaching me how to shoot i simply have other commitments i don't have the time to teach everyone so i can't make any promises that's your reason you're just too busy i thought you hated me i guess i had nothing to worry about in that case i'm excited to get to know you better let's leave all that dagda and empire stuff in the past i think i'm excited to get to know you're going to hear me also very intelligent to try to take a conversation at shamir and rafael and rafael while another lovely day on such a fine day is this it would certainly be nice to go for a stroll with someone i wonder if anyone is around oh my such awful noises who or rather what is making those sounds huh oh hello flame my apologies i feel a bit better now oh you scared me you nearly knock me over with that screen you startled me appearing out of nowhere and making such sounds what is it you are doing here anyway i'm just out here using logs the train wow are you really capable of lifting something so massive raphael of course want to see see told you i could do it that was magnificent do you suppose i could give it a try as well hmm it might be a bit too much for your tiny arms tiny or no i want to be stronger do you have any tips for someone both willing and eager to grow it's probably best to start by practicing your battle cry if you let out a good shout you'll feel even more powerful you are a font of knowledge can you apply your wisdom and show me by example no problem just follow my lead how did i fare do i look stronger now you are so cute maldita sea ok oh si otra cosa al principio de esta semana sucedió la white heron cup no se si recuerdan que flame era mi elegida para entrar a la copa bueno no era no va a ser sorpresa para nadie pero flame ganó y como premio le dieron la oportunidad de convertirse en una clase especial dancer entonces vamos a convertir a flame en dancer y vamos a ver donde esta certifications flame hola me pudo haberle puesto esta ropa torotea oa como se llama realmente cualquiera digo ahí dice que esta esta clase también utiliza magia so realmente pudo haber sido lecithia marian manuela dorotea mercedes annette casi todas mis mujeres son mágicas pero bueno hay tigras tenemos dos oportunidades para todos están hasta el 22 del 2 22 de febrero ok cualquier oportunidad vamos a ir aquí true chivalry la seguridad para la gente del reino ha sido un problema de un problema creciente y el territorio de Faldarius no es excepción felix es llamado para ayudar a restaurar el orden en casa eso fue rápido ah si es un usual de ti que pidas un favor pues ayuda más bien tu padre rodriguez shiel Faldarius el mayor miembro de la nobilidad pero sobre el favor estás familiar con la tragedia de Dusker la tragedia de Dusker fue cuando personas de Dusker no sé si fueron culpadas o si realmente tuvieron o sea si realmente los atraparon nada más los echaron la culpa pero mataron al rey y pues si se encargaron de los del reino básicamente hicieron un genocidio y mataron a la gran mayoría de toda la gente de Dusker y quieres que vaya contigo nada más para enseñarte cómo se hace carnal mhm ah si no te preocupes solamente tengo como veinte cabrones en mi clase me siguen hacia todos lados entonces estamos en true chivalry perdón por cierto si les había dicho si les dije que me desperté a las cinco y media cinco cinco y media a las cinco me desperté a las cinco y media fue cuando ya dejé de intentar volver a dormirme porque pues sabía que no iba a funcionar son las siete y media de la mañana decidí ponerme a jugar mejor porque bueno ya ok estamos de nuevo en este mapa vamos a hacerle a eso un aguer oh es este hijo de wait ah si este wey es compa este wey lo habíamos visto en el monasterio hace rato dije ah este wey es el malo pero no holy knight silv aura silver lance fortify heals all allies within the range based on magic ah not bad cross to fall pro darius ah este wey es el jefe si es el jefe de de felix ok como ya estoy muy cerca de nivel 20 con la mayoría ah cierto ash ash también se acopló no me acordaba lo siento es demasiado temprano ni siquiera cuando voy a la escuela me levanto tan temprano vamos a subir a quienes podamos a nivel 20 a nivel 19 vamos a ver plane en acción manuela a ver a ver quienes traigo manuela torte ok si vamos a traer a rafael no mad aquí voy a necesitar como a rafael digamos ingrid yes sounds good handyman ok sounds good stara no mad Ok, el comandante es este wey de acá Un assassin, nivel 18 Ok, me imagino que tiene que ser como en la Quest La misión de De la villa con los zombies En donde tengo que matar al enemigo más cercano a ellos Para que ya puedan pasar a chingar a su madre I guess Short spear Ok Axe, steel axe, iron gauntlets Training gauntlets Ok, se me hace el barrio con los maures Para que las luchas el otro aquí ash training axe plus y a steal axe fucking kidding me no fuck that shit stupidest let's take them out let us away A ver, vamos, báilale al random, báilale al random, porfis. Ok, los pasos pudieron haber sido bastante mejores, tengo que admitirlo. Pero bueno, ¡Ni modo! Lay no tiene la culpa. I was just saying. Experience of Plane. Ok, recupero dos usos de magia. Dos usos que no era como que muy necesario, pero... I don't count looking. Este es mamón, güey. Ah, sí, llégale, güey. Es una orden. Bueno. Entonces tenemos unos... Uno, dos, tres, cuatro. Que feliz sueldo para acá. Ya, sure. Que no salga con mamadas otra vez. No te preocupes, Roderick. Me andan como mamadas, esos de hace rato. Uhhh. Uhhh. A ver, nadie busca una promoción. No. No. Au. Hijo de tu perra. Un punto de chapea le faltaba. A ti. Fading blow. Lo siento, Dorotea. Sabes que te amo. Pero confiado en ti. En tu poder. Solo me tolo en un turno entero. Decirles que escapen. A cool. A cool. A cool. ¡Guita experiencia! ¡Guita experiencia! ¡Guita experiencia! Ellos volaron estos huellos. Alright. ¿No se entran a mi? Rusted Gauntlets. Yuppie. Yuppie. Ah. Eh, digamos. No, esperate. Ah, sí me gustaría que estuvieras tu mujer. Vayne to the magic. Hmm. Rusted Bow. Ah, qué hace. Ok. Entonces venimos aquí. Le bailamos a esta mujer. Hey. Eh, recibe buena experiencia cada vez que baila. Hmm. No hay mucho para dar de hacerme. Ready. Sure. I mean, it's something. Attack. Iron Bow. Sure. For. For. Por cierto, no les he comentado. Uh. Quiero convertir a Ash en un... Uh. Wyvern. 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 Wyvern Rider. Tiene nivel E en Flying. Pero ya tiene nivel C en Axe. Y... Wyvern Rider es... Eh... Bueno. Como los Pegasus Rider son solamente para mujeres. Eh... Y me gustaría tener otra unidad... Mágica. Digo, otra unidad voladora. Estaba pensando que... Eh... Ash le quedaría bien. Entonces, ya. Sobre todo... Imagínense. Tengo aquí ya la habilidad de Lockpick. O... Como que... Pues ya ven que... Con toda la historia que era ladrón y todo eso. Ah... ¿Cómo se llama? ¿Una unidad voladora? ¿Con Lockpick? Mm-mm. GG a las... Al uso de llaves. Ok, Hand Axe. Unido. I think I've gotten stronger. Uh... Does it have strength? No bad. Oh no. Ok, mientras atacan a los soldados no hay pedo. No hay pedo. Pero si les pegan a los... Civiles, eh... Sí. Ya vamos a tener un problema. Y ya vamos a tener un problema. Estos ya nos están volviendo locos con los crits, no se creen que son Uh, one hit, bueno no realmente, ya estaba algo golpeado Yeah, yeah, yeah Uh, boy Delivery A ver Tenement Uh, ah, sure Me encanta Uh, heneman, por favor Estén concentrados Sword of the Creator 24% crit eso no lo había visto digo nada más alcanzaron a sacar un refuerzo pero ya eso le va a doler a Henneman este gwey van a terminar matando porque el gwey no lo puede pegar a nadie ¿por qué abajo de ese chavo? vamos a mandarlo a hablar con su jefe ¿por qué no? ¿no le cae bien su jefe o qué? mmm... ah, lo hubiera dejado la espada, bueno no importa no demasiado al menos ademas vamos a ponerle la Brinigax way too Manuela y Krakash ya es el último Brinigax plus nope creo que esta es como la tercera vez en este mapa que el bailecito del cisne creo que es la tercera vez que esa mujer evita un ataque en esta pelea solo se está mejor no importa me está mejor con la ufff el gwey ya se dio cuenta de que con la magia no la arma ¿Aquí no lo mató? Experiencia para mí Lástima que no puedo decir lo mismo Pero bueno Es mi turno Es cierto, Manuela ya aprendió Thunder De todas maneras vamos a pegarle No es fuera tú Ah, 16 de Magic Si tan solo no tuviera también 16 de Strength Ah, porque se mueve tan poco Afortunadamente cuando convertí a Flame en Dancer Ganó más movimiento Creo que ya tiene 5 de movimiento 6 Items, Training Sword Vengan a intentar los zorras Esta mujer tiene Sagittay Y Caringale Pero vamos a pegarle un par de huesos Un window Ah Holy shit No sé por qué Ok Vamos a utilizar un Volnery Porque casi nunca Los utilizo Ah, cierto El Random se quedó acá Pobre compa Y Geneman también Por andarle siendo la segunda Items Training Bow Yeah, sure ¿Qué va a decir? ¿Ahora es un Sol? Sí, seguro Ah, Dorky Ya Ok, ese compón no se mueve Entonces Ya Rafael Learning Axe Estando ahí en el Ticket Should be cool 28% Get good, son Ah, cierto Ticket le va a la madre Digo, a la magia le va a la madre El Ticket Morirá primero Le sigue valiendo madre Los golpes de los enemigos Nice Ok, hasta el momento Hasta el momento No han matado A ninguno De los civiles Which is cool El chavo se puso junto al mago Guata idiota Ah, el güey de ahí atrás Ok, player phase Ok, player phase Hmm Play nivel 10 y otro Rusted sword Rusted sword Mm-hmm It's okay Wingo Pagarla con el Windex Yes Es lo que ella dijo Esa es su Q No estoy chingando Colonel Ah, quien fue este pendejo gordo Ok, con Ash Friendly Gags That was tough Esa es tough O enough Buena pregunta ¿Cuál es el training axis? ¿Cuál es el training axis? ¿Hit? Ok ¿Qué onda de bien esta mujer? ¿Assist? ¿Physics? Aquí el carnal Hey, hey ¿Hasta dónde llego? Estos idiotas No dejan moverme Iron sword A training lance Iron sword Magic Fido Solo meto 7 de daño Los dos Solo meto 7 de daño No le han tocado Ni una sola vez Nani Eh, no me quejo Pero Estoy Nada más estoy Contándoles Ok Training bow Anaman Annette Vamos a bailarle ¿Cómo no hemos bailado Annette? En esta ocasión No está bien Se nota que le gusta Que le bailen Tu perrea La plane ¿Qué es? No, no me quejo Recuperparado No, no me quejo No, no, no No, pero ¿Qué es? Lamentablemente, la racha se ha roto, por suerte, ni así me pudieron hacer daño. Healing focus, 24. Try me bitch, ahora si ya, las dos rachas se han roto. Uh, that's close. Ah, bueno. Se robó mi experiencia, pero, meh. Pudo haber sido peor. Uh, reigning maps. Creo que, creo que está bien si me enfoco más en las lanzas que en la espada, porque, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, necesito ambas para cuando me convierta en un Falcon Knight. Pero, creo que espadas es como B. Necesito un nivel B y lanzas ahí, si es como nivel A. So, yeah. Oh, mierda. Costumbre. Pensé que le iba a curar, pero no. It was me, Dio. No. Ya, ya, ya. Oh. Ok. Bueno. Yo quería... Esperarme un poco más. Pero si van a estar las... Si así van a estar las cosas. Ash. Por favor. Elm splitter. Ash. Por favor. Os. Desde el licitador. Olgo. No. Nos hemos frenado a los rúfianos por el buen día. Muchísimas gracias por tu asesoría. Por favor la aceptación este pequeño besito, es gracias. You saved all the villagers Aegis shield Oh Nice Este también es una Yo pensé que todas las reliquias eran armas Puede que Que Corten la mitad del daño recibido Si el que lo utiliza también tiene la crest De Fraldarius O sea ¿Qué es escudos para Félix? Extra large bullion Creo que ese se vende en 5.000 Uh uh Ingrid, nice Oh Darius soldiers Cool Oh Oh Vamos a ver... No es tu ego. No me pregunto si puedes traer a ti mismo para enfrentar a un rey morto. No te toleraré así la lengua de ti. Yo llegué aquí para encarar mi espalda y salvar a personas inocentes. Creo que si me murió, te dirías lo mismo que hiciste después de la muerte de Glen. Él murió como un verdadero knight. No tengo nada más que decir. Voy a volver. ¿Por qué? Claro que sí, güey. Le acabo de preguntar. Mi hijo en la tragedia de Dusker. Félix's viejo hermano, Glen. A este día estoy orgulloso de Glen. Él le dio su vida para proteger Prince Dimitri. Si se hubiera abandonado a su espalda y murió, no sé si hubiera perdido a él. Sería muy orgulloso. Pero nadie hubiera sido más orgulloso que Glen. Él se hubiera perdido a él mismo. Era en su naturaleza ser noble y verdadero. Como knight, serviendo a la familia royal, su duty era ser loyoso al final. Incluso si hubiera su vida. Si hubiera abandonado a su espalda y hubiera perdido el incidente, no hubiera podido vivir en paz. Félix no lo entiende. Él es joven y malo. Por supuesto, yo entiendo su sentimiento, a algún punto. Todo se trata de... Bueno, una diferencia de opinión. Solo deja de ser. Así es como se siente de eso. Qué feliz que Félix es de haber conocido a alguien como tú. No hay nada tan emocionante que tener a alguien alrededor que realmente te entiende. Él es un chico extraño. En algunos aspectos. Pero él es mi hijo al mismo tiempo. Estoy feliz de que tienes que mirar a él. Mi... Ok, bueno... Con razón no está tan amargado. Y en el próximo video vamos a jugar Fire Emblem Three Houses. Death Toll. Ignatz y Rafael. Dos hijos de familias mercantes. Salen a terminar una serie de... Ataques de monstruos en mercaderes del territorio de la Alianza. Ay, bueno... Como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y los veo en el próximo. Gracias por ver el video.